Adela Noriega reaparece muchos años después en México y así luce. Adela Noriega reapareció en México y hasta compartió una foto en la que se ve con sus familiares, según lo dado a conocer por la página de Facebook Adela Noriega Oficial. Por medio de esta página, que pertenece supuestamente a la actriz, se publicaron algunas fotos en las que se habla a título personal que ya se encuentra en México. Ya en México Besos, escribió presuntamente la actriz al lado de dos imágenes, una de ellas que muestra al ángel de la independencia. Otra de las fotos, en la principal, se puede ver Adela acompañada de sus familiares, quienes son muy parecidos entre sí. Estas fotos demostrarían el regreso de Adela a nuestro país después de que por años no se supo nada ciencia cierta de ella. Por ahora se desconoce si Adela Noriega protagonizaría alguna de las telenovelas de Televisa con el regreso de Fábrica de Sueños. Creemos que Adela participaría en el remake de Quinceañera, que llevará por nombre Quince, y que tendrá una participación especial como Gabe Spahnik en la nueva versión de La Usurpadora. Quinceañera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.